Son los estigmas de San Francisco de Asís. Perfecto. Mira, San Francisco, bueno, uno de los santos más famosos, más conocidos de la iglesia, él comenzó a presentar estigmas en su cuerpo. Los estigmas, para que nos vamos entendiendo, son señales o marcas que aparecen en el cuerpo de algunas personas que casi siempre son devotas o son cristianas, ¿cierto? Sí. Y son heridas similares a las que se le infringieron a Cristo. Claro. Aparecen en las manos, aparecen llagas en la frente, aparecen en los pies e incluso, incluso aparecen en el costado donde fue dado el último lanzazo a Jesús en la cruz. Bajo las costillas. Bajo las costillas. Ahora, hay muchos de estos fenómenos de estigma que persiguen a la persona por toda su vida y algunos que incluso mueren con estos estigmas. ¿Este fenómeno de los estigmas solo afecta a personas ligadas a la religión o pueden afectar a cualquier persona? Mira, según mi opinión y según mi experiencia al investigar este tema, pueden afectar a cualquiera. De hecho, se da con más asiduidad con la gente que tiene una cercanía religiosa, pero también hay gente común y corriente que sufre estos estigmas y también hay gente relacionada a otros ámbitos que sufre de estos fenómenos. ¿Son fenómenos acompañados de dolor físico real o es solamente una manifestación visual? En algunos casos hay personas a las que no solamente le aparecen las heridas, sino que también las sufren. Esto es tremendamente traumático. Imagínate tener heridas abiertas en las manos, ¿cierto? Y que estén doliendo de día, de noche. En realidad es terrorífico, es torturante. ¿Y además la medicina opera? La medicina no logra aliviar este tipo de heridas. La medicina es totalmente ineficaz frente a este tipo de fenómenos. Un detalle súper importante. Hay algunos estigmatizados que se han sometido a pruebas. De hecho está el caso de Giorgio Bongiovanni, que también lo vamos a tocar más adelante, que él no es de un ámbito cristiano, pero sin embargo una universidad en Italia logró atravesar un elemento metálico por sus heridas, comprobando que atravesaban su piel. Los estigmas del San Francisco de Asís, ¿en qué categoría tú los pondrías? Mira, yo los pondría en la categoría de uno de los más fuertes a nivel religioso, pero no los más impactantes a nivel popular. ¿Por qué? Porque si hablamos de los estigmas más fuertes, tendríamos que hablar de uno de los más grandes estigmatizados de la historia, que lo vamos a tocar más adelante. ¿Quién es? El Padre Pío. El Padre Pío. Va a estar esta noche en nuestra conversación. Mira, San Francisco de Asís, bueno, presentaba varios de los estigmas de Cristo. Presentaba sangramiento de la frente, presentaba sangramiento de las muñecas, presentaba sangramiento de los pies, y también presentaba los dolores de estos estigmas.